Europa Press ha presentado hoy su nuevo portal de Internet, EP Turismo. Se trata de una nueva iniciativa dedicada al turismo y a los viajes y que supone un nuevo paso en su apuesta por la especialización y la consolidación de su presencia en Internet. Esto que nace hoy y presentamos no es una cosa fruto del casual o del azar o una idea feliz, sino que es el fruto de 10 años previos de trabajo y es la apuesta definitiva donde aunamos lo que sabemos hacer en turismo durante más de una década con nuestra experiencia propia también en la red. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unar lo que es contenidos informativos, noticias para que nos entendamos, con los contenidos gráficos y de vídeo de interés en el sector. El objetivo del nuevo portal es servir de punto de encuentro entre el sector y el consumidor final de viajes. Y además esta página nace avalada por más de 10 años de un servicio específico de noticias de Europa Press. Epeturismo ofrece en tiempo real información de interés tanto para el sector como para el usuario. Para conseguirlo cuenta con siete canales temáticos que alutinan las noticias más destacadas del sector desde un punto de vista profesional y objetivo. Este contenido se complementa con reportajes dirigidos al público en general y con diversas propuestas de ocio. Epeturismo quiere convertirse además en una plataforma de difusión de iniciativas públicas y privadas en materia turística así como de la actividad de las principales empresas de este sector clave para la economía española. En los ocho primeros meses de este año el superávit en materia económica del turismo es decir, ingresos menos pagos está situado en 21.500 millones, un 14% más. Epeturismo está presente en redes sociales como Facebook y Twitter.